Bien, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? Muchas gracias. El aumento para ustedes es... No, usted se los merece. El aumento de la luz, casi un 100%, la luz que ya están consumiendo los comercios, sobre todo los pequeños comercios, comercios de cercanía en la ciudad de Córdoba, ¿no? ¿Cómo lo afrontan? ¿Cómo lo encaran? Sí, un poco más del 90%. Sí, un poco más del 90%. Bueno, la situación cada día se pone más crítica y cada día se hace más difícil llevar adelante el comercio, sobre todo que ustedes ya han hecho un pantallazo, ha aumentado absolutamente todo y ha bajado la venta, ha disminuido la venta notablemente y además ya veníamos desde el año pasado con una disminución importante en el margen de utilidad porque la gente está comprando menos y además compra cosas más baratas. Por lo tanto, tenemos menos ventas y menos utilidad. Y para colmo, bueno, ha subido todo y ahora viene esto de energía eléctrica que va a aumentar prácticamente el 100% en los 20 y pico. Bueno, es una situación que va a tener un lógico acomodamiento que es que todo esto va a pasar al precio y una vez que pase al precio el consumidor va a tener menos capacidad de comprar. Así que estamos llegando a un tallejo un poco sin salida. José, le hago una consulta. ¿Hay preocupación con respecto a cada unidad de negocio, al sostenimiento de este espacio, considerándolo como lugares de generación de empleo? Porque si se plantea esta situación, costos elevados, recesión, caída de ventas y demás, ¿cómo se puede proyectar un futuro como comerciante ante este panorama? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? Bueno, nosotros le decimos a usted que hace ya un tiempo muy largo que no se puede proyectar nada en la República Argentina. Pero yendo al caso concreto, nosotros todavía no hemos detectado que haya quebrantos o cierres, para poner algún nombre, de comercios. Pero, bueno, el riesgo evidentemente que existe. Aquel comerciante que esté muy al límite en su stock, aquel comerciante que esté muy al límite en su margen de utilidad y que esté, por decirlo así, con precios muy ajustados, va a tener mucha dificultad para seguir adelante. Uno imagina, José, que los sectores más afectados son aquellos que tienen un uso más intensivo. Estamos hablando de pequeños comercios que tienen un uso más intensivo de electricidad. Pensemos en las heladerías, pensemos en los kioscos, pensemos en los supermercados que tienen un montón de heladeras, pensemos en las carnicerías. Esos van a ser los más afectados. Ahora, respecto de la caída de ventas, ¿son esos mismos donde se nota la caída de ventas o son otros donde hay artículos que no son de primera necesidad? Concretamente, ¿cuál sería el sector donde más se nota la caída en las ventas? Bueno, sí, no coincide exactamente. Te he hecho un buen análisis. Los sectores a donde ha caído más la venta son los sectores que venden productos que no son de primera necesidad. Para poner un ejemplo, los recuesteros bajaron un 20% sus ventas en enero. En el caso de los alimentos y elementos de primera necesidad, la baja de las ventas ha sido menor. De cualquier forma, vuelvo a repetir, la restracción en las ventas viene acompañada también de una disminución en el margen de utilidad porque la gente está seleccionando mucho lo que compra. Y compra lo más barato, es decir, aquello que menos utilidad deja el comerciante. Los sectores como indumentaria han sufrido mucho la situación y la van a sufrir mucho, pero evidentemente lo que más la van a sufrir son aquellos que utilizan energía en gran cantidad, como son los negocios en donde se necesitan refrigerar y hacer eso. Evidentemente que son los que más van a sufrir el embate de esto. De cualquier manera, por supuesto, la energía eléctrica es un insumo muy importante, pero no es dirimente en la formación del precio y en la formación, digamos, de los gastos del negocio, ¿cierto? Los gastos del negocio se conforman, o sea, en los gastos del negocio tiene mucha incidencia el tema salarial. Claro. José, según entiendo, en marzo, abril, ¿no? Se vería la primera factura con esta actualización de casi el 90% como institución. ¿La Cámara de Comercio tiene previsto hacer un planteamiento, algún programa, alguna facilidad que pueda tener el comerciante de Córdoba con respecto al abono futuro de estas facturas? ¿Es posible o no? Bueno, yo pienso que es difícil. No obstante eso, hoy le he pedido a mi secretario general que pida una audiencia para analizar el tema con las autoridades de PEC. Yo pienso que es difícil porque, o sea, tengo, no tengo mucha esperanza porque lo que hago ha aumentado es el precio de la energía. Claro, en la zona para acá. No lo ponen ustedes. Es porque se va a Camesa y Camesa cobra lo que le cueste. Yo, para hablar con Camesa deberíamos ir a Buenos Aires. De cualquier manera, yo les voy a decir una cosa, una reflexión. Esta es una situación que todo el mundo estaba previendo. Obviamente, cuando llegan las cosas y cuando la realidad nos pega de frente lo notamos más, pero todos estábamos previendo que esto iba a pasar porque todos sabíamos que las tarifas estaban pisadas y todos sabíamos que la enorme, la fantasmal emisión de dinero que hizo el gobierno anterior todo el tiempo, pero más en los últimos tres meses, que fue una cosa alucinante, prácticamente de enajenado. Por supuesto, se entiende ese contexto, se entiende el historial, pero yo también entiendo y considerando varios frentes que ha bajado la recaudación en todo sentido. Uno piensa en algún impuesto, en algún servicio, sin lugar a dudas los comerciantes, pero tal vez no tanto con EPEC porque te cortan la luz, pero probablemente se verá o se comenzará a ver una suerte de mora en el pago, ¿no? Por eso yo pensaba en tal vez un diálogo de la Cámara de Comercio con la EPEC o no. Claro, lo que pasa es que en este caso el problema es de Camesa. Yo sé que viene de Nación para abajo. Claro, viene de Nación porque la que saca los subsidios es de Nación. Claro, pero a la hora de recibir la factura muchos comerciantes decían no lo puedo pagar, la prorrateo, la pago después y demás. Existe esa posibilidad. Yo, le vuelvo a decir, hoy le he pedido a la Secretaría de la Cámara que pide una audiencia en EPEC. No sé bien hacia dónde se podría dirigir el diálogo pero porque creo que es bastante difícil resolver la situación. Claro, lo que no planteo es que se modifique de Nación porque eso no va a ocurrir pero una vez que está en Córdoba alguna facilidad para que el comerciante pueda pagar en cuota, que el vencimiento sea un poquito después, un algo, un algo porque no es solo esta actualización, son muchos los frentes que los comerciantes hoy deben afrontar y peligran las fuentes de empleo. Usted me acaba de describir que no es la situación actual, pero bueno, si se sigue tirando de la soga es probable que terminemos en esa línea, ¿no? Nosotros creemos que es imprescindible que los estados nacional, provincial y municipal reduzcan sus gastos y que se reduzca la presión impositiva. Esto trae como consecuencia otro mensaje que es que este ajuste que se está llevando a cabo que como dije antes estaba, era conocido por todos no sea paliado con aumentos de impuestos, ¿no es cierto? Porque sobrellovido mojado, la gente está muy asustada con lo que pasa y también está asustada con el futuro próximo. Sí, y probablemente eso no ocurra porque obviamente que los estados primero que estamos en una era donde la idea es no aumentar los impuestos y por otro lado los estados también saben que va a ser de difícil recaudación agregar nuevos impuestos con todo esto que estamos describiendo. Sí, con salarios congelados que ni cerca acompañan a la inflación. Por eso el panorama es bastante desolador. José, gracias. Gracias como siempre por este diálogo. Gracias a ustedes. Súper amable. Ahí estaba José Viale de la Cámara de Comercio Córdoba.